No me parece que tú, tú también no pensas Que el malo, malo soy yo y la buena, buena Ay, si supieras cuando te he besado por el pensamiento Pero ahora casi no estás en mi corazón Ahora la mala soy yo No me parece que tú, tú también no pensas Que el malo, malo soy yo y la buena, buena Yo me decidí a buscarme por un camino lleno de espinas Ay, alaboro lo saco y mamá, ay, el no eres tú Aquí yo soy el balcón, sí señor Y el alaboro de mi casa Que el malo, malo soy yo y la buena, buena Ay, si supieras cuando te he besado por el pensamiento la puerta para el resto. Quema los manos juntos y la puerta. Escucha, mami. ¿Qué dices? Que tú me dices que eres mala y tú eres la mala. No sé qué me fuera para que esta gente no hay nada. ¿Por qué quieres que te explique? Que si es el tipo que yo te mando, que no tengo que explique. Ay, yo eres más fácil que flora. Y llevo tu corazón a las mías pa' que te recorda. Oye, contigo no la goza. Que yo te rego a enterar. Como la misión. No soy el malo que está feliz. 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 Que si es el malo que está feliz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!